¿Cómo solucionar los problemas en la educación? Está con nosotros don Juan Carlos Palomino, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ciencias y Humanidades. ¿Cómo solucionar los problemas en la educación? Buenos días. Buenos días con Manuel, con Yuli. ¿Qué tal? Bienvenido. Y bueno, en estos días de fiestas patrias, los días feriados, ya algunos padres de familia están preocupados por salir, pero también hay un punto muy importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo los padres de familia, es la dedicación, el acompañamiento, el seguimiento a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. En ese sentido, creo un tema importante para estas fechas es ver cómo mejoramos la formación de los estudiantes, cómo hacemos el seguimiento en esta época. Quizás en algunas entidades están con exámenes, quizás las universidades, las escuelas secundarias, primarias, ya están quizás en esta parte de evaluaciones. Bueno, buenos días. ¿Qué problemas encontramos en la educación? Yo creo que hay que segmentarlo en todo caso, ¿no? Primaria, secundaria y universitaria. Sí, sí, yo creo que tenemos varias dificultades y habría que por partes ir diagnosticando y también programando soluciones, ¿no? En el caso de la universidad, en este caso la Facultad de Ciencia, Humanidades y la carrera de Educación lo que busca es una formación integral y a partir de ahí tener buenos docentes desde sus inicios, ¿no? Primero, empezamos con los cursos generales, luego con las prácticas profesionales y eso implica una mayor vocación. Algo importante que se ha detectado con investigaciones, con algunas encuestas, es el tema, por ejemplo, de que los docentes, en más del 70% tienen muy fuerte la vocación por trabajar, por seguir a sus estudiantes, ¿no? ¿Más del 70%? Sí, el tema de la vocación es muy fuerte en nuestros profesores a nivel general, ¿no? Eso está en la página del Ministerio también, que ha hecho una encuesta acerca del factor fundamental que es la vocación docente, ¿no? Ah, y el otro 30% solamente es que es por descarte, ¿acaso? Porque piensa erróneamente, obviamente, que van a ingresar a la universidad, al menos a la carrera de Educación. Sí, Manuel, un poco porcentaje, según lo que se ha leído, es que lo hacen por un tema de trabajo, por un tema de que era una segunda carrera, que quizás la carrera de Educación era una opción posterior, ¿no? Pero muchos, muchos docentes, si tienen la carrera de Educación, es por vocación, ¿no? Y eso hay que defenderla, hay que reforzarla para nuestra educación peruana, ¿no? Uno de los obstáculos para que muchos, de repente, vayan por la vocación que tienen hacia la educación es el tema de que se dice que en nuestro país los profesores no están muy bien renumerados, económicamente reconocidos. Sí, muy cierto. Hay mucha expectativa en estos meses, en estos días, ¿no? Estamos previo a un mensaje presidencial y se requiere no solamente un reconocimiento salarial, también una especie de reconocimiento social también a los maestros, ¿no? Sí. Los padres de familia tienen cierta desconfianza, ¿no? La labor que hace un docente, ¿no? Y se requiere, hoy más que nunca, valorizar la labor de maestro, que es muy importante en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y si hablamos de la capacitación de los maestros, ahora los maestros tienen que, como se dice, hacer una reingeniería en todo lo que es la currícula que ellos van a enseñar, porque como estos nuevos chicos, nuevos jóvenes que vienen con una mentalidad totalmente diferente, mucho más aprisa, de repente con el manejo de ciertos instrumentos de tecnología más rápido que nosotros, si tienen información a la mano, a veces te dicen, ¿para qué le preguntan al profesor si tengo la respuesta en el internet? Entonces ellos también tienen que aprender a enseñar nuevamente. Sí, muy cierto lo que dice Yuli. Debe ser un compromiso de todos nosotros, docentes, por estar actualizados. No es para tanto del gobierno, sino de las aulas, hacer esos cambios, ¿no? Con la innovación y también con estos últimos adelantos tecnológicos, pero también con cierto cuidado, ¿no? Hay estudios que demuestran que también el uso de las tablas o de estos aparatos afecta a nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, una experiencia familiar, ¿no? En la casa vemos que mucha madre de familia tiene luce de WhatsApp, ¿no? A veces el WhatsApp genera que crean grupos de padres de familia, pero no asisten a las escuelas de manera física, ¿no? Entonces eso de crear cadenas, mensajes, de aprovechar que una madre de familia haga todas las compras o que se pasen las tareas, ¿no? Yo creo que se requiere en nuestra educación, por ser un tema más social, esa presencia, ¿no? Que los padres asistan a los talleres, a las reuniones, a las charlas, ¿no? Que los padres de familia sepan qué va a hacer el docente, qué va a innovar, qué va a hacer como proyectos. Qué metas o qué técnicas va a usar en este año, en este calendario cívico escolar, ¿no? Creo que es clave ahí la mayor comunicación de padres de familia con los docentes de cada escuela, ¿no? O sea, en zonas urbanas, zonas rurales, en manera general, ¿no? O sea, falta mayor interacción directa entre el padre de familia y los profesores o encargados de la educación de sus hijos y entre los mismos padres. Sí, Manuel. Yo también estaba leyendo otra encuesta, y qué curioso, ¿no? De diez padres de familia, solamente asisten seis, ¿no? Hasta muchas veces, el cincuenta por ciento se ve de ausentismo en las reuniones, ¿no? La pregunta es cómo el padre está informado de esto, ¿no? Y los padres deben estar más conscientes de que requieren preguntar, ¿no? Acerca, por ejemplo, qué actividad van a hacer, qué tarea está dejando, ¿no? Los padres de familia deben preguntar a sus hijos en las tardes, hijo, ¿qué te pareció en la clase de hoy día, no? ¿Qué han hecho? ¿Qué actividad? Una salida de campo, una actividad importante. Tu compañero que estaba enfermo volvió a clases. Hay que hacer preguntas interesantes para que el suente vea que el padre está comprometido, que está interesado en la educación de ellos, ¿no? Como usted dice, Manuel, falta más comunicación, más interacción, más compromiso también de ambas partes, ¿no? Ambos son agentes. Es como una moneda con dos caras. Ambos son agentes importantes de la educación. Padre, familia y docente, ¿no? Y hablamos de papá y mamá, ¿no? Porque muchas veces la presencia de la madre es habitual. Es la que realmente asiste a las reuniones. No el padre. Ahora podrán decir, bueno, pero el papá está trabajando, pero hay que darse un tiempito también, porque incluso en el Día del Padre, de 40 padres en un salón, asisten 3 o 4. Y la verdad que yo me imagino, yo no hay que ponerse también en el lugar del niño, ¿no? Del joven. Mira, ha venido tu papá y de los 30 restantes no han venido. Se sienten malos. O sea, el que sea así y el que uno tenga que acostumbrarse porque dice que no hay tiempo y están trabajando. Pero hay que humanizar un poco eso, ¿no? Sí, Manuel, es cierto. Vamos con una llamada. Milton, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo desde el Cusco. Hola, buenos días, Juli. Buenos días. Yo quería consultarle una situación. ¿Por qué el Estado, a través del Ministerio de Educación, no fiscaliza a los colegios al azar? No solo colegios, universidades, todas las instituciones que se dedican a la educación, ¿no? Al azar, pero fiscalizar realmente, ¿no? Todo, porque yo veo que hay mucho engaño en cuanto a títulos. Estamos viendo este problema de los títulos no solo es en el Ministerio de Educación, es en todos los ministerios, ¿no? Eso es lo que te diría, que me responda eso. ¿Por qué el Estado no fiscaliza a los colegios al azar? Porque no va a fiscalizar a todos de golpe, ¿no? Pero por lo menos les va a hacer dar miedo. Esa sería mi consulta. Gracias. Gracias, Milton, por llamar. Sí, es un problema que notamos cada año, ¿no? Y lo más reciente es, pues, que entidades del Estado no han podido supervisar lo que pasó en esta forma trágica, el hecho de la Malvinas, ¿no? Igualmente, también lo que es Ministerio de Educación, también se requiere más personas que capaciten, llámese también supervisores que puedan verificar la buena calidad de la enseñanza en las entidades educativas, sean escuelas o universidades, ¿no? Ahí sí debemos reconocer que falta, pues, más personal a cargo, ¿no? Bueno, queremos agradecer la presencia de Juan Carlos Palomino, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ciencias y Humanidades. Gracias por estar aquí.